¡Pereira! Cuando sale a la cancha mi Pereira El corazón se me quiere estallar Ese es mi equipo, el amor de mi vida Y el sol brilla cuando te veo jugar Ese es mi equipo, toda una maravilla Ay, matecaña, te quiero hasta el final Es mi Pereira, la furia matecaña El que me hace saltar de la emoción Ese es mi equipo, el amor de mi vida Y el sol brilla cuando te veo jugar Ese es mi equipo, toda una maravilla Ay, matecaña, te quiero hasta el final Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita Cuando sale a la cancha mi Pereira El corazón se me quiere estallar El corazón se me quiere estallar Ese es mi equipo, el amor de mi vida Y el sol brilla cuando te veo jugar Ese es mi equipo, toda una maravilla Ay, matecaña, te quiero hasta el final Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita ¡Gol! ¡Pereira! 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 ¡Istrato! Cuando sale a la cancha mi Pereira El corazón se me quiere estallar Ese es mi equipo, el amor de mi vida Y el sol brilla cuando te veo jugar Ese es mi equipo, toda una maravilla Ay, matecaña, te quiero hasta el final Es mi Pereira, la furia, matecaña El que me hace saltar de la emoción Ese es mi equipo, el amor de mi vida Y el sol brilla cuando te veo jugar Ese es mi equipo, toda una maravilla Ay, matecaña, te quiero hasta el final Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita ¡Gol! Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita ¡Gol! ¡Gol! Cuando sale a la cancha mi Pereira El corazón se me quiere estallar Ese es mi equipo, el amor de mi vida Y el sol brilla cuando te veo jugar Ese es mi equipo, toda una maravilla Ay, matecaña, te quiero hasta el final Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira, dale mi depor Todo el estadio, ahora grita ¡Gol! Dale Pereira, dale mi depor Que yo te quiero de todo corazón Dale Pereira